Bueno, bien, la verdad es que se lleva bien, pero bueno, el lunes entrenamos ya y una vez que se entrena el primer día, pues bueno, se olvida y ya pensar en este caso en la siguiente semana y bueno, como estamos todavía con la situación que estamos y eso, pues a prepararlo como lo estamos preparando, que yo creo que se está preparando muy bien y la verdad que están entrenando muy bien y con ilusión y ganas de que llegue el domingo para afrontar el partido, en este caso, o con entrenador nuevo o con la misma situación que tenemos. Había hambre de victorias y con los conseguidos el domingo han crecido las expectativas, parece que ya esto va a ser salirse ya. Pero esto no deja de cambiar nada, ¿me entiendes? Una victoria que sí, sobre todo en confianza de cara a ellos, para que ellos en este caso, pues se crean de que si se hicieron o se firmaron para este proyecto son válidos y lo están demostrando, porque en tramos de la temporada se ha demostrado que este equipo estando todo, pues podemos estar ahí a estar en esos cinco o seis primeros que podamos tener opción en el tramo final, ¿no? Y lo que hace esto es intentar, o sobre todo, pues que emotivamente y sobre todo, pues el equipo coja otro aire, que se trataba de eso y la verdad que no ha venido bastante bien esa victoria. ¿Cómo te trató de cara al próximo partido el perder dos puntales en la zaga? Bueno, pues seguir contando. Perdemos dos, pero tampoco tiene que haber excusa de nada, ¿no? Se ponen otros dos y la verdad que todos están entrenando a un nivel muy alto, un nivel muy bueno, y en ese sentido cuando se entrena así y los ves que se entrenan, pues las bajas, quiera o no, pues se echan menos de menos, ¿no? La verdad que yo confío en todo. En este caso, el otro día hicimos alguna variante y la que hicieron, la verdad que lo hicieron muy bien y la gente que salió de refresco, pues ahí está el reflejo también, ¿no? La verdad que estuvieron todos a un nivel muy alto y eso quiera o no, pues eleva que la plantilla sea mucho más competitiva y en ese sentido ya te digo que no tengo ningún problema. Con los que haya se jugará y se intentará ganar y se intentará competir. Ese entrenamiento valiente que hiciste, decías, por las circunstancias, por el terreno de juego, ¿lo vas a hacer también aquí el domingo? Ya veremos a ver lo que hacemos. Ya veremos a ver lo que hacemos y lo que en este caso, al terminar la semana, como nos quedan todavía dos días de entrenamiento, a ver cómo, si podemos recuperar gente y dependiendo de la gente que tengamos, pues veremos cómo jugaremos. Pero bueno, que tengo claro, más o menos, si no hubiera entrenado el nuevo, cómo vamos a jugar. Particularmente dije que, o sea, para ti, la sensación de dirigir a un equipo de categoría nacional o que sea algo provisional, ¿cómo está siendo? Bien, muy bien. La verdad que en ese sentido, bien. No me está tampoco trastocando mucho. Sí, hombre, te trastoca, pues que pueda estar aquí ahora como estoy, ¿no? Cosas o algunas novedades, pero bien, bien. La verdad que yo estoy muy contento con todos, con la actitud que están teniendo y sobre todo los profesionales que están siendo de cara hacia mi persona, ¿no? ¿Lamentas no tener la titulación ahora mismo? No, para nada. Para nada. Explícame eso. No, para nada, porque no tengo que lamentar. Eso cuando venga tiene que venir. Y ya lo he dicho. Cuando venga o tenga que venir, yo a corto y medio plazo, lo vuelvo a insistir, lo he dicho muchas veces. Y si lo digo será por algo, ¿no? Que no me planteo para nada entrenar ni a corto ni a medio plazo al Linares, porque no es mi objetivo en el periodo que te estoy diciendo, ¿no? No, pero porque no me lo planteo ahora, por muchas circunstancias. No me lo planteo ahora y ahora mismo con el rol que tengo dentro del club estoy a gusto, me siento bien, como dije, trabajando con la cantera, estando dentro del primer equipo, cogiendo experiencias en muchas cosas y ahora mismo no se me pasa. Ya te he dicho que a medio y a corto plazo o a corto y a medio plazo no me planteo ser entrenador del Linares. ¿Y volviendo al partido, qué hay que tener en cuenta del hueto? El hueto es, digamos, el equipo que mejor fútbol hace de la categoría. Un equipo que tiene un modelo donde tiene mucha gente que estaban en aquel loja que hacían un fútbol muy vistoso, un estilo de un modelo de juego de salir desde atrás, de salir todas, de sacarlas todas, jugar desde inicio, con el portero. Y la verdad que tienen un modelo de un estilo de su propio entrenador, porque es un bloque que lleva tiempo, un bloque que llevan muchos años juntos y que juegan muy bien al fútbol. Un equipo muy, muy, muy valiente, un equipo que propone, que a mí personalmente me gusta y me gusta mucho. Un equipo que, como nosotros en el tema de, sobre todo, de la presión, de no estar juntos y tal, podemos tener muchos problemas, sobre todo en el campo donde jugamos, porque ellos, teniendo el campo como tienen, pequeños, siguen proponiendo y haciendo, ya te digo, haciendo grandes partidos y ahí están los resultados, ¿no? Grandes partidos y grandes resultados, porque están ahí, están ahí quintos, vienen de ganarle al Málaga B y la verdad que están haciendo una temporada muy buena, pero bueno, la verdad que yo confío plenamente en la actitud que están teniendo y cómo se está entrenando y esperemos, sobre todo, competir bien con ellos y en este caso, pues, que podamos conseguir la victoria. Pero ya te digo que se trata de un buen equipo, sobre todo, a la hora de proponer, digamos, que el equipo que mejor propone de la categoría. Aparte de los dos sancionados, ¿tiene alguien que pueda hacer duda en principio para...? Ahora, en principio, en principio, excepto los dos sancionados y, en este caso, Juanfra, que no puede, que no llega, y Ibrahim, bueno, que se ha metido hoy, digamos, hoy en el trabajo, pero los demás, pues, seguimos con las mismas bajas. Y Javi, Javi López, que también tiene, pues, el tema todavía de la operación, de lo que es la cicatriz y tal, todavía le tira mucho y hubiera tenido que dejar en el tramo final el entreno. El equipo está, digamos, unido y se ha conjurado para sacar esto adelante, para revertir la situación, que se ha empezado bien con tu llegada y volver a tener el equipo arriba, ¿no? Pues, eso es de lógica, ellos lo quieren todo. Hay partidos, situaciones que se te pueden dar mejor o peor, pero lo que no se puede, que eso sí es verdad, que ellos son concientes, sobre todo el tema de la actitud que se tuvo, la actitud, digamos, un poco como, un poco de apatía de no encontrarnos en la situación en la que íbamos a jugar, sobre todo en el campo de Guadil, eso es lo que no se podía permitir. Tú puedes tener un día fresco con balón, mejor, puedes estar mejor, peor, porque intentas cosas y tienes personalidad, pero luego lo que es innegociable es lo que es innegociable. El tema de la actitud, la ilusión, la intensidad, eso es innegociable. Y eso es ser competitivo. Y en cada partido lo mínimo que se persigue es ser competitivo. Luego lo demás influye en muchos factores, ¿no? Gracias. Gracias.